¿Cuándo quieras? Bueno, pues estos días hemos sabido que la empresa Ascensores de Lagoña se ratifica en su posición de cerrar el ascensor el día 15 de febrero y también hemos sabido que el Gobierno Vasco, desde el mes de agosto, en la fecha en la que lo solicitó, no ha contestado absolutamente nada a esta empresa, con lo cual nos encontramos con que el ascensor va a cerrar. Más de 388.000 personas viajeras de este ascensor se van a quedar sin servicio, 5 personas se van a quedar sin empleo y mientras tanto, pues ni el Gobierno Vasco ni el Ayuntamiento de Bilbao en estos meses han hecho absolutamente nada. Nosotros en octubre solicitamos que se mantuviese el servicio de ascensor, solicitamos que el Ayuntamiento pidiese la reforma de todas las deficiencias que tenía la infraestructura. Hemos sabido que en el mes de diciembre, ante la negativa del Gobierno Vasco o ante la inacción del Gobierno Vasco, ha tenido que ser sorpresa que no haya efectuado y, por lo tanto, creemos que es el momento en el que el Ayuntamiento puede cambiar esta situación, solicitar que si todavía siguen habiendo deficientes, que se reparen y solicitar que el ascensor de Begoña entre dentro de la empresa con titulares de Archanda, que es la que gestiona los ascensores municipales de la ciudad, que entre dentro de este, en el mismo servicio que el resto, por supuesto que el servicio sea gratuito, al igual que el resto, y que dé el mismo servicio que el resto de ascensores. Y para ello hemos solicitado la comparecencia del concejal de transportes para que nos diga qué es lo que piensa hacer el Ayuntamiento, qué medidas son las que va a tomar y cómo va a estar al Gobierno Vasco a que todo esto se haga. Puesto que quieren que el servicio siga, como sí nos lo hicieron saber en el pleno de octubre, el servicio tiene que seguir, el edificio tiene que seguir dando el servicio para el trabajo construido, pues que se tomen las medidas.